¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Primer día de Major y ya tengo la primera skin del MP5 que ha salido Es la de el paquete de inferno y la tengo aquí para enseñarosla en el canal Además voy a sortear MP5s así que estar muy atentos al vídeo porque merece mucho la pena Es una partidaza y la vais a disfrutar un montón, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver, es MP5, ¡let's go! Bueno chicos, ya estamos en el mapa primera ronda y estoy aquí con Andrinos, ¿qué pasa crack? ¿Qué tal, qué tal estamos? Os recuerdo que Andrinos es la persona que se dedica a postar dentro del mundillo de Counter Strike Luego hablaremos de ello, como sabéis, este vídeo sobre todo es para ver la nueva MP5 primera ronda Evidentemente no podemos comprar la MP5 así que tenemos que ganarla ¡Bien Andrinos, bien Andrinos! Me traigo a gente que sabe jugar a este juego Primera vez que voy a comprar la MP5, vamos a ver qué tal es Aquí la tenemos, bueno cuando se vaya el blanco y negro la veremos mejor Oye, a ver No es la mejor skin del mundo, tampoco nos vamos a engañar Pero el tono doradito le da a su aquel, ¿no? Sí A ver si mata también ¿Qué vas a decir? Que el toque dorado es lo que le da al arma A ver Negro y dorado mola, ¿no? Uf Se le cuela, venza Vale Le he visto Él cree que no le he visto, pero no le he visto A ver, el problema Viene con la Deagle Y yo tengo un MP5 Que esto a larga distancia no mata ni con un, vamos Mata más una zapatilla Pero bueno, ¿dónde vas compañero? Te doy el headshot y te destruyo Por cierto Mucha gente se estará haciendo la siguiente pregunta Black ¿Por qué tu skin tiene tres pegatinas? Y pásame la tuya Que seguro que la tuya tiene cuatro Y la de Andrinos tiene cuatro ¿Qué pasa? Chicos, como sabéis El equipo de Space Soldier Un jugador no ha podido Participar en la Major Porque ha tenido un problema de visa Por lo tanto Cuando el entrenador gana un MVP No aparece la firma Por lo tanto Solo hay tres pegatinas Es una skin rara Por cierto Uno para eléctrico Muerto Casi me mata Y el otro no sé Vale, lo tenemos Ok Buena, Andri Buena Y claro Como el entrenador Evidentemente no tiene firma Solo hay tres armas Eso lo hace más valiosa La hace especial No creo que nadie pague por una MP5 Que tiene tres pegatinas Pero He querido traeros la más rara Pásamela Y bueno Por cierto Andrinos También lo que vamos a hacer Es una cosa Sé que mucha gente Va a querer la skin De la MP5 Así que ¿Qué os parece Si hago un sorteo De tres MP5 Ahora mismo En este vídeo Tenéis el enlace En la descripción Porque pienso que es una skin Bueno Es la primera skin De la MP5 Y no sé A mí me mola Por lo menos Eh, vale Bueno Andri Eh, deciros también Evidentemente Que traeré La MP5 De Nuke El problema es que No ha salido a un Nuke Y Andri No sé tú Que pensarás Que tú sabes más de esto Muy probable que salga Nuke No es Va a salir poquito Yo creo que Yo creo que muy poco Muy poco Bastante poco Sobre todo en estos partidos primeros Que no se enfrenta a nadie Que juegue Nuke Así que Bueno Astralis Astralis Pero ¿Quién le Sí, sí Complexity no lo juegan La putada Pues veremos Qué pasa chicos Porque evidentemente La skin De la MP5 De Nuke Es bastante mejor De hecho Os voy a poner una foto Ahora mismo Uf La ruseada Es bastante mejor Eh La skin azulita Está bastante más guapa ¿Vendrá por detrás el tío? Puede ser A ver Yo no le veo Macho Encima estamos jugando Con la MP5 En un mapa Que no es MP5 Porque es un mapa De largas distancias ¿Habéis visto Cómo este tío Tiene el AK Y con la MP5 A cortas distancias Es que le metes Ejército Y le destruyes Es una locura Y de momento Como estáis viendo La Major De momento Nuestras apuestas Van bien ¿No? Van bien Van bien No nos hemos equivocado En nada No, de momento no La verdad que Y cambiamos allá Última hora A Space Soldiers Y metimos a Big Que juega ahora En cinco minutos Bueno, de hecho Chavales Ha salido uno Me ha tocado Vale, se ha quemado Y el otro creo que está por aquí Una, dos y ¡Vámonos! Joder tío Cómo destruye esto Por Dios Bueno, cambié en Big Por Space Soldiers Evidentemente Chicos y chicas Por el motivo De que Está jugando el entrenador Y el entrenador Ha dado mucha pena ¿No? Tú lo has visto Yo me he dormido ¿Qué tal ha jugado el entrenador? Yo lo he visto Y es que no va O sea No creo ni que sea Ni nivel dos de Space Soldiers Muy lamentable ¿Es en serio? Pero bueno Le he echado los que Para algo juega Pero vaya No, no, hombre Uff Ahí estaba fallando balas Oh, vale Tiene Scout Le tienes ahí delante Y por cierto También quería hablar Del tema de André Que lo comenté En un vídeo por encima El del piquen Y mucha Lo tienes a la izquierda Por el eléctrico Y mucha gente Me ha preguntado Black ¿Qué es eso De que André Se dedica A las apuestas De counter Ahora cuando acabe La ronda Porque está concentrado Nos va a hablar Un poquito más de ello Creo que le he dado Algo, eh O no estoy seguro No me acuerdo Uy, el fake Bien Seguimos con el sueño Seguimos con el sueño Bueno Comentaros un poquito más Para la gente Que está interesada Pues llevo dos años y medio Metido en las apuestas De counter strike Antes Antes era jugador Y bueno Empecé a apostar Por mí solo Y viendo los resultados Pues decidí abrirme Un grupo Tengo un grupo gratuito De 6.000 personas Donde yo paso Pronósticos cada semana Y la gente los sigue Y después ya tengo Lo que es un grupo premium Que es donde pasan Las apuestas Que más estudio Y con más regularidad Pero bueno La gente se preguntará Black Por cierto Acabado de abandonar La partida Ay, ay, ay Mucha gente se preguntará ¿Cómo has conocido a Andrinos? ¿Esto es promoción o algo? No, no es así Nos conocimos en ¿Le tienes? Buena Nos conocimos en el evento De la Adrija en Marsella Como sabéis Fui a ese evento Para grabar con Kenny S Y dio la casualidad Que él era uno de los españoles Que estaba por ahí Reported O sea Nos están reportando Al loro Que esta puede ser la partida Reportemoz Pues nada O sea Encima los dos En fin Ha dicho Bueno Y nos conocimos así Me enteré a lo que se dedicaba Y aparte Tiene bastantes O sea Tiene su porcentaje de acierto Bastante bueno Bastante grande Bastante grande Pues nada Os dejo su Vale Hay uno en En Ivy Y el otro arriba El otro está Está tocado Ese es mío Ese es mío Ese es mío Le voy a intentar rajar Déjamelo Déjamelo ¿Crees que le puedo rajar? Sí Yo te lo baiteo Vale ¡Ah! ¿Qué partida ha sido esta, tío? ¿Qué partida ha sido esta? Bueno, chicos Tenéis el sorteo Tenéis el Twitter de Andrilos En la descripción Habéis visto la nueva skin De la MP5 Espero que lo hayáis pasado Increíble Y Nos vemos ¡Wow! ¡He subido a Global! Bueno, yo supré Pues nada, chicos Acabamos de la mejor manera posible Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡GraciasATO! T gevante Sous-titrage mentorship Gracias.